NETRO NETRO En un carnaval bailando solito bailando en la arena para Sky NETRO hay tiempo feliz ¿A dónde estarás? mis ojos se llanto buscando descanso. Yo las dos tiempo viento de la ronda y los borrilleros, los bailes son la fiesta de los patios de la riego. Se va dueño libre al amanecer, me vino matada loca y andro mujer. Ella suele estar igual con la flor, la noche vestida con un de calor. Ella suele estar igual con la flor. Ella suele estar igual con la flor. Mis ojos se llanto buscando descanso. Amén. Amén.